Voy a matar. Pues os he estado leyendo. Os he estado leyendo todos vuestros comentarios, escuchando, prestando atención a todo lo que me habéis dicho y al final he tomado una decisión. La decisión es que no voy a tomar ninguna decisión, porque yo estoy ahora mismo muy cómoda, muy tranquila, y me apetece seguir así. Me apetece cambiar. ¿Eso está criminal? ¿Sí? ¿Qué? ¿Voy o no voy por ahí? ¿Pero que resbala o qué? Vamos a ver, para subirte aquí para el río al lirio, lo que es la zona mala, tienes un charco como de donde estás tú hasta donde estoy yo, barro suelto. Pero es que, ¿a dónde vas tú? Yo ya me voy para la unión. Yo he subido por el otro lado pensando que ahí no había nada y me ha dado miedo, he metido una rueda y no me he ido al suelo ni nada. Pues no sé qué hacer yo, entonces. Yo ya te digo, yo he hecho... ¿Pero el lirio por arriba está malo? Yo he hecho lirio, o sea, lirio desde la peña para arriba. ¿Pero no crees que lo vaya a poder cruzar? A ver, sí. Te puedes bajar. Y salvarlo por los lados. Hombre, me bajo, no tengo prisa. Si tú lo salvas por un lado, sí. A ver cómo está esto. Guau. Salvarlo por una orilla sí puede, porque yo me he bajado por la orilla. Pero subirlo no lo vas a subir. Vamos, lo puedes subir, pero lo más fácil es que vaya al suelo. Más que tierra de esa blanda blanca... Sí. Fango. Fango, fango. Entonces, si de hecho las botas tienes que estar por ahí... Pringadas. Pues eso, que me he aconsejado que no suba, porque hay un charco. Yo, pues aprecio los consejos, pero luego ya sabéis que hago lo que me da la gana. Yo quiero ir a ver el charco y me vuelvo. Igual que os he escuchado, y luego yo he tomado mi propia decisión. Y la decisión es esa, que... Que de momento quiero seguir así un poquito más como estoy, que estoy muy bien. Luego ya más adelante quién sabe, pero... Pero de momento es que estoy muy a gusto, así. Muy cómoda, muy tranquila. No quiero cambiar. Y que estoy muy bien, me gusta mucho. Muy feliz. ¿Por qué? De momento no voy a cambiar. Tanto mis zapatos look, como mis gafas boys, como mi entrenador de ciclo entreno, como mi nutricionista Bea, como la ropa móvil, como mi tienda 33 Bike. Todos los que me ayudan, me patrocinan y me apoyan, lo hacen con un montón de cariño. Y el cariño es que no se compra con dinero. Las buenas palabras, que compartan tus cositas porque les gusta lo que haces. A mí es que esas cosas que me llenan el corazón. Entonces, como soy una persona que seguía mucho por las emociones, pues... Pues de momento me dejo guiar por los que me den cariñico y atención. Así es. ¿Lo escucháis? ¿Qué ave es esa que hace ese ruido? ¿Qué será? Qué espectáculo de día, ¿no? Qué flipancia, ¿no? Qué flipación. Vamos a ver el charro. Ese que dice que no puedo pasar. Vamos a comprobar si se puede cruzar o no. ¿Os imagináis que con la lluvia se derrumba todo eso y yo caigo ahí? ¡Aaah! He estado viendo la página de Oxifro y tiene un montón de cosas interesantes, así que... Lo que me guste, pues me lo compraré, claro. Porque hay cosas que sí que consumo. Por ejemplo, la caseína y me gusta la que tienen ahí. Así que seguramente la compré ahí. Lo que también me gusta mucho de Oxifro es que patrocina mucho a las chicas. Hace promoción también del ciclismo femenino, que es muy necesario el apoyo y promocionarlo. ¿Esto es el charco? ¿Esto es? Esto se pasa. Esto no... Esto se pasa. Esto se pasa por aquí. No pasa nada. ¿Será este o habrá otro más grave que esto? Oye, qué chulo eso, ¿no? Aquí se ha puesto él. Están sus huellas. No pasa nada. ¿Habrá más charcos o no? Pues eso, que Oxifro patrocina a chicas como por ejemplo Desiree Moya, que es compañera mía de varias carreras también. Es la hija de Juan Moya, que es el chico de una de mis mejores amigas, que es Mari Carmen. La conozco y la marca de Oxifro la conozco por ella. Por Desi. Que por cierto ha abierto una tienda en Granada. Se llama Brain Bikes. La semana que viene la inaugura. Le deseo mucha suerte. Que todo vaya genial. Y eso, a entrenar un montón. Esto está duro. Por aquí. Esto ya es bastante duro. Pero cuando no resbala... Que me ahogo con mi baba. Ser humano evolucionado, dicen. Y nos entregantamos con nuestra propia baba. Chulísimo el día. Me encanta. Espero que no me caiga la lluvia encima. Qué bien queda este paisaje. Con el raguetón de fondo, escuchándolo. No dejes que nadie te diga lo que no puedes hacer. Porque yo no veo ningún otro charco. Y ese charco era... Qué chulo. Era súper fácil de cruzar. Qué paisaje. Me lo habría perdido todo esto. Imagina que me doy media vuelta y me voy a ir por la pista. Que es casi una carretera. Me habría perdido esta selva tropical. Y ahora me encuentro el charco de verdad. Y me trago mis palabras. Estaría bien, ¿eh? La zona... Esta es una zona minera. Está llenita de pozos mineros. ¿Queréis ver la profundidad de los más de 5.000 pozos que hay por aquí? Mirad. ¿Lo veis? ¿Veis el pozo? Vamos a ver. Ha tardado en caer, ¿eh? No sé cuánto tendrá eso de profundidad. Pero es una bestialidad, ¿no? Conejito. ¿Lo habéis visto? Un conejito blanco. No sé cuánto estoy de altitud porque voy grabando con el reloj. Y no con el ordenador de a bordo. Así que la altitud no la... No la puedo ver. Por aquí nunca he ido. Ay. Voy a bajar otra vez abajo a la pista. Pero bueno. ¿Qué más da? Si yo he venido a... A rodar. ¿Qué más da que vuelva a donde he venido? Si sigo ir pa'lante ya está. Entonces ahora sí que voy a subir por donde dijo él que había que subir. Yo quiero ir por aquí. Hoy no había salido a investigar. Hoy había salido a... A liberarme un poco de la lluvia y del barro. Nada más. Ese era mi objetivo. Y no matarme. No quiero las rocas resbaladizas del Roldán, por ejemplo. Ni el barro de la otra zona de la Unión. Que ayer ya tuve suficiente. Esta zona está bien porque como es tan alto... El agua se escurre. O no. Ya estoy casi abajo. ¿Habéis visto qué chula en la zona esta? Por ahí hay motos. Los de antes. Los he visto antes. ¿Por dónde es? ¿Por aquí? Pues parece que no está muy clara la senda. Y he dicho la senda no está muy clara. Pues porque era a la derecha. A ver. Era por la derecha por aquí. Está muy suelta. Es que esto yo creo que es de motos. Está chulo, ¿eh? Esto es para bajar pero... a tumba abierta, ¿no? Y ahora... recto, parece. Es que esto no me lo conozco. Y creo que es de motos. La verdad es que subir todo el lirio para bajar esto pues no merece la pena. Con lo que cuesta subir el lirio... Cuesta batería, claro. Esfuerzo, ¿no? Con la bici eléctrica. Últimamente llegó justo al punto donde me he parado antes a preguntarle, muchachos, si tiraba por el lirio o por la pista. Tenía que haber investigado hasta encontrar por dónde se coge esa bajada, ¿eh? Qué pasada, ¿no? Vaya cuestión. Sé que es el mismo sitio de antes porque están esas dos piedras. Entonces se ve que alguien ha indicado que para la derecha es por donde me he tirado antes y por la izquierda es la burrada esta. Que desde abajo parece más. Y subiéndolo es peor. Quiero decir que lo he subido andando y no podía. No podía ni subir porque la tierra no está... Está totalmente hecha a barro, vamos. Y no agarra nada. ¿No veis que mis huellas están ahí? No, no lo veis. Pero que no me agarraba nada ni los pies. Y luego decís que con la e-bike no se hace esfuerzo. Madre mía, vaya paliza me ha dado para subir esto. Esto se baja a tumba abierta, pero yo no. Sabéis que hoy me he cogido las protecciones. He salido con las protecciones puestas. Pero como tengo heridas en las rodillas de las tortas, pues me hacía daño y me las he tenido que quitar. He tenido que volver a casa a dejarlas. Así que... Esto sí lo he subido en bici. Esto sí lo he podido subir en bici. Pero había que hacerlo. Está claro que es para motos. Porque la subida está ahí. También tiene tela. ¡Sigamos! Me gustaría haberme tirado por allí, por en medio del bosque, pero sé que va a haber un barrizal. ¡Uf! Qué bonito está todo hoy. Hoy sí que parece Asturias, ¿eh? Hoy sí que sí. Y como huele, eso sí que no lo puedo poner, ¿eh? ¿Sabéis qué? Que yo estoy por aquí, por la montaña, por aquí arriba, ¿no? Pues estoy, bueno, estoy en Cenizas, que está encima de Portman. Pues hoy, ahí abajo en Portman, ahora mismo, hay gente que se está preparando para la salida de la crono. Está la gente ahí calentando. Porque la salida es a las dos, es la una y cuarto, ya habrá más de uno que estará súper nervioso. ¿Queréis ver ambiente de carrera o qué? Subo, bajo por un sitio precioso, me tomo algo ahí en el bar que está en la Playa del Astre, y voy a ver la carrera. A ver la salida, que el primero empieza a las dos. Es una crono que sale desde Portman hasta la Esperanza, la gasolinera que está en la Unión. Un recorrido de siete kilómetros todo. Es una crono escalada. O sea que se va a pegar ahí una buena subida, un buen calentón. Vamos a verlo, ¿vale? Porque ahora yo voy a hacer esta bajadica y ya, pues casi que para casa. Yo creo que el entrenamiento está hecho. Llevo dos horas por ahí perdida. ¿Por qué tengo tanta suerte? Cada vez que salgo me hace un día bonito. Es que no hay día malo cuando sales en bici. Ahí abajo está la B-Ball. Voy para allá por el bosque. Pero, ¿dónde está la gente? Hoy solo hemos cruzado con uno. Normalmente está lleno de gente, pero hoy no hay nadie. No me he encontrado con nadie de nadie. Sabéis que toda esa costa la he hecho, ¿no? La tengo grabada, es cal blanque. Ahora solo me falta investigarla buceando. Este verano seguro. ¿Alguien viene a bucear? Bueno. Ahora con cuidadico. Que nunca he ido sola por estos sitios. Lo bueno es que ahora voy a poder ir a mi ritmo, disfrutando. Que siempre me llevan a rabo sacado, se suele decir aquí. Hoy a mi bola. Despacito, sí, oye. Pues da gusto también. Paseando. Tengo derecho también a pasearme, ¿no? Vosotros no paseáis. Alguien pasea por el centro de la ciudad tomándose un café con un helado por ahí. Pues yo paseo por aquí. Era por la izquierda. Vaya día más bueno. Queda media hora para la salida de la carrera. A ver si llego... A ver el primero. Si estoy al lado ya. Solo me quedan un par de tramos preciosos. Ojo, cómo está el día, ¿eh? Es que... Pocas veces se ve tan verde y tan... No sé, diferente. ¿Habéis visto que me han protegido el palmitito? Con piedras. Esto es verde y precioso, pero... Mi monte favorito es el Roldón. Árido y seco. Me encanta. Es el que más me gusta. Aunque este sea precioso, pero... El Roldón es mi favorito. Sin duda. Sin duda. Está tan cristalina el agua que si pasa un pescado lo veo. Qué gozada. Vaya sitio. Está haciendo ya calorcito porque está saliendo el sol. Al final les va a hacer buen día a los de la carrera, ¿eh? Qué suerte han tenido. Sabéis que se dice cuando hace esta humedad, pero... Hace fresquito, pero calor también. Un poco de bochorno. Porque ahora está empezando a ponerse... Calenturrio el aire. Al final hasta se asfixian y todo. Buah, qué bonito, ¿eh? Vamos a llamarnos. Hola. A ver por aquí... No sé exactamente dónde es la carrera. No se ve nada. Qué preciosidad ese sitio. Con la arena negra de la contaminación de las minas. ¿Habéis visto la playa del Lastre? Qué bonita. ¿Y ahora por dónde? ¿Por aquí? Pues sí. No, no, es por ahí. Ahora tengo que subir esto. Bueno, pues un mirador. Ah, no. Aquí hay una sendita. Vamos a subir eso, venga. Sí. Vamos a subir eso. Es que bonito. Ay, 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 ay. Esta zona no me la sé muy bien Y esto no me suena a nada Ahora a ver dónde es la salida Que no lo sé ¿Esparraguera? Ya me estoy cruzando con gente calentando Deben tener unos nervios Salen todos de aquí pero a ver dónde es Para estar por aquí pululando Me voy a tener que poner la mascarilla No tiene sentido ¿Estás nervioso? No ¿Tienes presión o qué? Ya no seré el primero Así que vas primero a la clasificación ¿Cuántas carreras has hecho? Una, por eso voy el primero Y salgo el último A las 4 y media pues nada No te voy a poder grabar la salida Si quieres salgo allá, me grabas Mañana será el primer Mañana pero mañana sí que no puedo veros Porque me voy a Murcia ¿A qué? Pues a entrenar ¿Cuánto falta para que salga el primero? Pues faltan 6 minutos para que salga el primero ¿Qué hora? Menos 6 ¿Qué hora del horario está? Yo te veo Cinco minutos para la salida del primer corredor Y cuando se pique la hora El reloj corre Que se prepare José Luis Pérez Corro en el duro ¿Dónde? ¿Qué hora del que quiera o no? ¿Estás nervioso o qué? ¿En qué orden sales tú? El 9 O sea en... En 10 minutos ¿En 10 minutos sales? ¿Y tú? Pues en 14 En 14 salen la última No, el último sale el que acabo de entrevistar José Manuel Cayuela Este el 3 Y este el 3 ¿Qué quieres decir? ¿No? Claro, lo bien es que Cayuela lo vamos a limpiar ¿Le vas a quitar el puesto a Cayuela o qué? Ya va Ya veremos, ya veremos Lo vamos a intentar Lo vamos a intentar Muy bien, muy bien Cayuela Cayuela Ya va Cayuela Tomamos a limpiar hoy la capasa Pero bien limpiada Ya se ha preparado Quedan 2 minutos para la salida del primero Antes que no tiene que tener nervios ni nada O lleva una cabra cuando es el... No creo no es que la que es toda su vida Curvas además Bueno, los acoples Lleva una bici normal pero con acoples De mi equipo TeraSport del año pasado 30 segundos nada más 3, 2, 1, ya Seguro Segunda etapa de Contra delante Muy bien, ya está Echa de menos esa ropa, eh Que bien te queda Sí, señor Bueno, si no te la enseño yo Que el que coja ya una bici Claro Pero con esta pinta Oye, llevo el mono de Contra delante Te veo mucho, tío No hace nada más que escogar el vídeo De la fiesta Qué nervios, madre 3, 2, 1, salida Vamos, vamos Es que está nervioso o algo No, que quería poner el crono No, que quería poner el crono Lo has preparado bien, ¿no? 3, 2, 1, salida Vamos, vamos, vamos ¿Qué nivel de concentración es mío? 30 segundos 10 5, 4, 3, 2, 1, salida ¿Correr también? Claro Sí, sí, salgo ahora mismo ¡Qué ilusión! Salgo ahora mismo ¡Ahhh! Claro, la subíamos acá A ver qué tal ¡Qué guay! Aquí estamos Guay A muerte, ¿no? Pero a muerte A todo lo que da A todo lo que da A ver si pago PR Por lo menos Ya que ahora me has tanto explicado ¿Has calentado bien y todo eso? Bueno, vengo con la bici Desde Cartagena Toma ya Venía con la bici Venía con la bici Por lo menos Por lo menos No vine desde Mazarrón Como no salía No, claro Sí, sí, sí ¿Tú también corres? ¿Tú también no? A ver, venga Que vaya a correr Que vaya a correr yo Yo vengo a pasarlo bien Oye, que dices tan chula Claro, claro Ay, no graba el otro ¿Cómo va a dar una rica? Chris Hope Que se vaya preparando ¿Qué? 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 Acéptalo Acéptalo 1 2 1 Salida Ahora Para el récord personal A muerte 1 Salida Raúl ¿Qué? 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 Hoy no corro yo Buenas ¿Qué tal? No, yo Lo que hacemos hoy ¿Qué? Or No sé ¿Qué? No sé Yo no me estoy en los dos ¿No? Treinta No, no, no me voy a tener el culo, ¿vale? ¿Qué tal es? ¿Qué tal es? ¿Qué tal es? El otro día fui a tu kiosco A tomarme dos Bolldam antes de salir en bici Pero antes de salir en bici Baja el Roldan derecha Sí, sí, hombre Estaba ahí un grupillo Y me invitaron a estar con ellos Y yo pues no pude decir que no No, 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 a una cerveza nunca Es que tu sitio es el mejor de todos Para antes y después Muchas gracias También tengo los mejores clientes Muchas gracias Es que el kiosco de Miguel Es que es de Miguel Él es Miguel Eso eres tú y yo soy yo Salida Salida Me lleva loco con esto Me creo que esto que se para Es la cámara, ¿no? Sí 20 segundos 10 segundos 3, 2, 1 Salida Están preparándose 10 Claro, sí Lo tienen ahí ya Sí Y luego ya Está explicando la carrera Venga, explica otra vez Pues topa arriba Y ya está Y después topa abajo Y después topa abajo No, pero vamos Aquí contra la T Contra la T Es sobre todo Algo a salir, ¿sabes? La curva duele ¿La qué? La curva Hay una curva ¿Este? Ahí donde empieza ya Sí Vale Este primero es el 9 7, 8, 9 7, por ahí 7 Vale, ¿eso cuántos kilómetros? O minutos 5 minutos Preparándose Javier Rodríguez Pérez Y Antonio 30 segundos 1 Salida 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 Y Antonio Iniesta Pérez 1 Salida Alejandro Suerte, que vaya bien Bueno, que vaya muy bien Suerte Gracias Pues yo ahora voy a subir Tranquilica Y con la eléctrica Qué gusto no tener Nervios de carrera Yo otros años Sí que he hecho Las sociales de aquí De la Interclub de Cartagena Con medias de 45 Y 46 por hora Y las he terminado Con los tíos Ya puedo decir eso A mis nietos Porque no sé Si lo volveré a hacer Con 34 años Correr una social De tíos No sé yo Vamos Es que van pasando Cada minuto Y como hay gente También que ha faltado Supongo que por el tema De la lluvia Y tal Que eso Viendo el día de lluvia Dicen más Más de uno Yo me quedé en casa Vaya cuestión Se están metiendo Esta mañana me hice yo Mi calendario de carreras Y tengo Esta semana nada Mañana nada La semana que viene Tengo chepas En Murcia La semana siguiente Tengo la de Totana Y ya no me acuerdo más 2 de mayo No me acuerdo que había Sé que había algo Pero no sé qué Viene alguien Vamos Creo que el 5 de mayo Era un rally Vamos Vaya sufrimiento Vamos Están subiendo esto Y cuando creen que Que se acaba la cuesta Pues no No se acaba Hasta las 5 y media Todo cerrado Qué chulo Venga vamos Vamos ánimo Vamos respira aquí Respira aquí un poquiqui Respira un poquiqui Vamos Y luego Ahí van bajando Esto es un falso llano Porque Nada Es un tramo corto Y enseguida Empieza otra vez La subida Al irse Le ha caído una gorra Asics Esto está nuevo Esto para mí Voy a colocarme Aquí en la pometa Vamos Pues quien quiera Recuperar su gorra Va a tener que venir A mi casa A por ella Qué chulo El lago rojo ¿Quién será que vuelve ya? Vamos Con la mano y todo Esto no es nada Es que me he metido ahí Por la unión Por la esperanza Que es el panzano Sí, sí, sí Es que el barro de aquí Es que se pega muchísimo Me ha engañado ahí la zona Nada, claro ¿Qué tal? ¿Qué dices, Machuta? Buenas Pues aquí Te veo mucho por el Facebook Sí, pero ¿Y por el YouTube o no? ¿Y por el YouTube me ves? A mí Sí Hoy sale también Lo que pasa es que Salúdate a ti mismo Que te vas a ver después Salúdate Me bajo la careta Hola yo del fútbol Hola guapa El confinamiento Mira este me ha pasado El confinamiento hizo estragos Venga vamos Así es como se anda Venga vamos ¿De qué pensará que estoy en carrera? No sé que no Ya me llevo fotos y todo de carrera ¿Qué estarán? Hasta que ahí termina ¿No? ¿Cómo ha ido? Pues bien ¿Sí? ¿Tú crees que bien? Sí Sí Juan Francisco el otro día Estuvo cogiendo mi bici de carretera La horca Saluda Saluda Fíjate Que gracia ¿Pasa de dar toda la vuelta? ¿Te vienes? ¿A dar toda la vuelta? Yo espero a dar los de mi equipo Te vas a enfriar ¿Eh? Que hace frío Me voy para arriba Me voy ya para casa Mañana más Te vas a enfriar ¿Qué tal? Tienes que te vas a enfriar Me voy a enfriar